Hola amigos, esto es Mura de Bambú y yo soy Mura Hoy vengo a hablaros de sprays de pimienta Os quiero enseñar las diferentes opciones y la que a mi más me ha convencido Vamos a empezar por el bote de la izquierda Es un bote de spray Luego diferenciaremos entre los botes de spray y gel Tiene un mecanismo muy sencillo Simplemente giramos Y ahí tenemos la posibilidad ya de apretar y rociar con gas Este es de la marca Defender Lo compré en una armería Como podéis ver es el primero que compré y ya tiene bastante tiempo De hecho Caducó en julio de 2021 Así que gracias a esto decidí comprar los siguientes botes No estoy muy seguro de si está homologado o no Así que lo gastaríamos como última opción Sabemos que los sprays de pimienta no los podemos gastar así como así Tiene que ser una situación muy justificada Desconozco el tiempo que tiene de uso Así como este son 15 segundos y este son sobre 50 Este lo desconozco La armería que me lo vendió Tampoco parecía que tuviera mucha idea Pero bueno en aquel momento pues no le doy la mayor importancia ¿Vale? Defender Gas de Spray de pimienta Perdón La siguiente opción Son Es el mismo La misma marca Perdón En diferentes tamaños ¿Vale? Os cuento Tengo un buen amigo Que trabajaba de guardia de seguridad Y este es la marca que él gasta Es la que me recomendó ¿Vale? Red Sabre Este es el bote pequeño Como ya os he dicho 15 segundos ¿Vale? Luego hay una versión en rosa Super cookie Pero bueno La verdad es que vale lo mismo Y de fin de cuentas pues este es discreto ¿Vale? ¿Cómo funciona? Fácil Giramos Y facilitamos la salida Perdón El pulsador ¿Vale? Que está encarado Si lo giramos No está Y ahí está listo para su uso Es pequeño Nos permite Que lo llevamos en el bolsillo Sin dar mucha guerra Es gel balístico ¿Vale? Los dos son de gel ¿Vale? Este es Muy parecido Con la diferencia que hay que levantar la tapeta Y apretar directamente ¿Vale? Esto es mucho más rápido De esta misma marca ¿Vale? La otra ventaja que tiene Que aparte de incapacitar A nuestros agresores Es el tinta Durante 24 horas El agresor O el sujeto O sujeta Como lo queramos llamar Que ha recibido el chorro Durante 24 horas Se podrá identificar Con luz ultravioleta ¿Vale? Comentar Este hace un mes o así Que lo compramos Caduca en 2026 Y el grande Caduca en 2027 ¿Vale? Ahí podemos ver Este es de abril Y este es de julio ¿Vale? Cosas que debemos tener en cuenta A la hora de elegir un spray ¿Vale? El gel balístico Es un chorro Que sale directo O hacia Hacia nuestro objetivo ¿Vale? Y No se dispersa con el aire Quiere decir Que si hay una racha de aire No nos afectará ¿Vale? Esto es una magnífica opción Si tenemos que usarlo Dentro de una sala Dentro de un edificio O un espacio cerrado En general ¿Vale? El gel balístico Más de lo mismo Y el spray ¿Desventajas? Pues como podéis imaginar En cuanto hay un poquito de viento Y el viento se viene A nuestra contra Nos lo comemos Con patatas Es decir Que el spray Lo gastaríamos En el monte Por ejemplo Nos encontramos Con un perro salvaje Por mucho que tratamos De ahuyentarlo No hay manera Y solamente Nos queda la opción De Enchufarle Al animal ¿Vale? Bueno Mi consejo Es que lo tengamos Siempre con el seguro Hasta que Vayamos a Darle uso ¿Vale? Este Por mucho que pretemos Tengo un fantasma Ahí bajo el escritorio Por mucho que apretemos No No va a haber Forma de activar ¿Vale? Estos dos Vienen con Sus instrucciones Este venía así Tal cual En el que explica El que hacer En caso de De accidente Si A ver La idea es Que si nos vemos Obligados a usarlo Contra una persona Si estamos en peligro Eh Rociamos Nos vamos Y mientras tanto Llamamos a la policía Por lo que fuera Es una Descarga Accidental Eh Nos quedamos con La víctima Hasta que venga La La ambulancia Entregaríamos el bote Y a ellos Ya harían lo que Tuvieran que hacer ¿Vale? Le enchufamos con Spray 30 minutos De Ser Incapacitado Y Poco más Eh No nos quedamos No nos cebamos No aprovechamos Y le pegamos ¿Vale? Seamos Mejores Que El que nos haya Tratado de atacar ¿Vale? Por favor Lo dicho Espero que Este vídeo sirva De De instrucción ¿Vale? La mejor opción A mi parecer Es este Es un bote Pequeño Lo podemos Llevar en cualquier Bolsillo No son caros Entre 15 y 20 euros Y con ello Pues Ganamos en seguridad ¿Vale? Eh No se si os he comentado Que el alcance De Media Es de 4 metros ¿Vale? Obviamente No vamos a tirar Más de 4 metros Si Nos amenazan ¿Vale? Pues Obviamente Vamos a tratar De poner distancia Y con 4 metros Hay Eh Suficiente Distancia Como para poder Hacer puntería ¿Vale? 15 segundos Haciendo Tirando sobre Corrigiendo sobre impacto Y Nada Eh Una última Cosa Creo Hay que hacer puntería ¿Vale? Si cogemos y pegamos Chorritos sueltos Es posible que Que nos esquiven El disparo ¿Vale? Así que nada Esperemos que Estos botes Lleguen a Caducar Sin necesidad de De usarlos Ni siquiera para Instrucción ¿Vale? Pues lo dicho Espero que Os haya servido Nos vemos en próximos vídeos Adiós ¿Vale? Y hasta la vista ¿Vale?